En sustitución de Salva Scherl, juega Juan Domínguez, Jakimovic con espacio, gol de Jakimovic, aguantó en el aire, lanzó y marcó el 7-4. Además ha hecho una pinta de pase, entonces eso ha provocado un error en la defensa y ha facilitado ese espacio para lanzamiento. Estaba en una situación curiosísima, ¿os saben ustedes cómo parece que va a pasar? En el último momento rectifica y lanza. Estaba buscando a Rasner, que había venido desde el lado contrario.